Gente, acá estamos ya juntándonos para salir. Miren lo que es esto, el día es espectacular. Acá estamos, vamos a salir a Punta Páramo, pero vamos a llegar hasta el faro de Punta Páramo. Es ese Istmo o esa península que hay en la provincia de Tierra del Fuego, arriba, donde ustedes ven esa pancita así. Es esa puntita así, vamos a llegar hasta la punta, hasta el último tramo donde se puede transitar. Punta Páramo ¿A Puerto Almanza? ¿A Puerto Almanza? Así es. Es una onda a 50. Así es, un truíster. ¿Permite la licencia para Almanza? Sí, cómo no. Estamos ya, como les decía, en la ruta J, llegamos a Puerto Almanza y nos metimos por la ruta K. Hicimos solo unos metros por esta ruta acá y ya nos encontramos con uno de los lugares que conocía de esta ruta, que es este cañón que tenemos acá. Esta no réplica, es el original, el cañón original que se usaba en el conflicto, casi conflicto bélico que se desata. Acá estaban instalados estos cañones antes del conflicto, apuntando directamente a Puerto Williams, que es lo que tenemos enfrente, el asentamiento chileno que hay enfrente. Y se habían puesto cañones a lo largo de la isla de Tierra del Fuego, apuntando justamente hacia Puerto Williams en este conflicto bélico que les mencionaba en aquellos años, que solucionó el Papa, si no era por el Papa, esto era difícil de solucionar. Argentina se encontraba bajo una dictadura que era la de Videla y Chile también bajo una dictadura que era la de Pinochet. Y de intermediario el Papa resolvió dicho conflicto bélico. El cañón es impresionante, tiene una dimensión y un tamaño inmenso y hay algunas manivelas que se pueden mover, incluso alguna mueve al tanque y todo. Hoy vamos a conocer la plaza Islas Malvinas, donde vamos a ver el monumento a nuestros soldados caídos. En la plaza vamos a poder ver una imagen de la Virgen de Luján, bendecida por el Papa Francisco, y la llama eterna, que está siempre prendida en memoria de nuestros soldados caídos. También se encuentra el monumento a las Islas Malvinas. Tengan en cuenta que Ushuaia es la capital de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, en la que están incluidas nuestras Islas Malvinas. Y antes de irnos de la plaza, recordarles que las Malvinas fueron, son y serán argentinas. Caminando bajo, sola por la ciudad, Caminando bajo, sola por la ciudad, recordando que no hay nada solerico, solerico.